¿Cómo le hago sin ti? No sé, si mis ganas se han ido tras de ti, buscándote, ¿cómo vivo sin fe? Ya ves, yo cerrando mis alas, tú no has de volver, ¿cómo le hago sin ti? No sé, hoy descubro el camino donde iré siguiéndote, ¿cómo vivo sin ti? Hoy sé, tú no has de volver Ah, tú no has de volver